Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer el programa de la cegla fotoeléctrica del Experiment Box de Microbit. Y vamos a empezar. El programa es muy fácil. Vamos a hacer que si el nivel de luz sube una determinada cantidad, pues... ¿Sabe una imagen en la pantalla? Si no. Cegla fotoeléctrica... El programa es muy fácil. Si la lectura analógica del pincel, que es donde hemos conectado la célula fotoeléctrica mayor que 100, la cantidad que queráis, creo que llega de 0 a 255, entonces... limpia la pantalla. No sale nada de la pantalla. Y si no, aquí han puesto el corazoncito. Recomendaciones, no se romantiquen. Bueno, y ya está hecho el programa. Vamos a grabar el show. No voy a grabar vídeos de cómo funciona. Puedo fijar. No va a funcionar. ¿Vale? Elma fotoeléctrica. Enviar. Plumí. No va a funcionar. Uff, no sale, ok, no hay bastante, lo voy a acercar, a ver, la policía de escándalo La pantalla Lo checo el circuito me va a pasarlo vale 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 y vale 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 Gracias. 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 Exacto. Gracias. La cuestión es que la cuestión es que mire este a mí, por lo menos cargo, pero no sé si con el chifro con el circuito, no sé si con el lado de sí, no lo cargo, ahora fíjate, ahora está feliz y nunca está triste, eso no puede ser, ahora si lo tapo está feliz, si lo quito está triste, entonces voy a ponerlo en la de 100, vale, pues nada, lo dejo, para probarlo ponerle hito, no pulséis, vale, no pulséis, ya conozco, ¡Hasta rostro, nero, no se arrope? Gracias.